Bueno, hay muchas cosas que se puede indicar. Llevar, en este caso llevar, vamos a usarlo para decir en inglés to wear. Llevar, un ejemplo, hoy día yo llevo pantalones verdes. Hoy día David lleva una camisa con negro y azul, todo eso, ¿ok? Llevar. So if you were saying I wear, would you say yo llevo? Yo llevo. Vamos a ver, dos puntos para una persona que me puedes decir cómo conjugamos este verbo para cada pronombre. Entonces, yo quiero que me digas yo, tú, él, ella, usted, también nosotros, y ellos, ellas, y ustedes. Los puntos para alguien que puede decir cómo conjugamos llevar para cada persona. Tienes la mano. Dentro de 20 segundos. Sí, got it. You want me to say what they are? Sí, sí, sí. Con este verbo. Yo es llevo. Muy bien, yo llevo. Tú es llevas. Llevas. Llevas, muy bien. And then llevamos. Llevamos. Quiero decir, ¿qué llevamos? Right? Sí, pero... No es pronombre. So, lle... I don't have no idea. Nosotros llevamos. Solo que quiero. Ok, nosotros llevamos, sorry. Ellos, ellas, usted es llevan. Llevan, llevan, muy bien. Muy bien, dos puntos para ti. Ok, vamos a cambiarlo al pasado. Primero, quiero que ustedes, o usted, alguien, me diga, ¿cómo cambiar este verbo al pretérito? El pasado. El pasado pretérito, en esta línea, para dos puntos. Mira. Yo llevaba. 20 segundos. Rápido, rápido. ¿Cómo? Yo llevaba. No. Llevé. Yo iba a tu mano primero. Tal vez luego. Yo llevé. Yo llevé. Con acento o sin acento. Con acento. Encima la E. Muy bien. Yo llevé. Yo llevé. Tú llevaste. Tú llevaste. Muy bien. Él, ella, usted. Llevó. Llevó. Con acento o no. Sí. Sí. Encima la O. Nosotros. Llevamos. Llevamos. Muy bien. Mira, chicos. Es igual. No se cambia. Llevaron. Llevaron. Muy bien. Chicos, quiero que ustedes escriban esto algo si quieres. It's up to you. I'm not going to force you to take this down, but I think it's probably good to know it. Ok. Y finalmente, vamos a cambiarlo al pasado. Otra vez, pero imperfecto. Dos puntos. La primera persona que veo. Adrian. Adrian. Llevaba. ¿Cómo es? ¿Cómo? Llevaba. Yo llevaba. Yo llevaba. Muy bien. Llevaba. Yo. Tú llevabas. Tú llevabas. Más rápido. Más rápido. Yo llevaba. Él. Ella. Ustedes. Ustedes. Llevaba. Llevaba. Y nosotros llevabas. Uinténtalo otra vez. Nosotros. Llevaba. No, llevabas. Llevaba. ¿Quién puede ayudarme? Justin. Llevábamos. Bueno, es un punto para ti. Llevábamos. Y Adrian. Ellos. Llevaban. 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 Muy bien. Muy bien. Míralo. Memoríselo. Llevaba. Llevaba. Ok.